Ok, creo que funciona ¡Yay! ¡Venga! Tengo mis dudas Si esto tiene página web o algo Para usarlo ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se llamaba esta cosa? Solo sé que existe Ah Está bueno No sé, el primer día que te entré esta aplicación Toda rara que me mandaste Que dijiste que no se ibas a dar las asesorías Y todo eso Se me hizo raro Es que empecé a navegar y de repente Willyrex y Vegetta Y yo, hola, ¿estos qué hacen acá? A ver Voy a compartir esta A ver si tenemos audiencia Pero está raro Como que es súper nueva esta cosa, ¿no? Sí La plataforma en sí Sí, pues yo creo que le tienen que ir agregando cosas Conforme vaya funcionando Es que está buena Digo, o sea, ahorita todavía a nadie le está importando esto Pero pues Que se puede hacer de muchas cosas Rayos Es que no sé Como que Es una plataforma Pero es de podcast Pero A la vez es como que Cualquiera puede hacer podcast, ¿no? Ajá Y supongo que por eso debería estar hecho Pero Llega un punto en el que Ok No está mal empezar O buscar una forma de empezar Pero Depende mucho, ¿no? Porque es calidad Lo que tienes que transmitir en sí Es cosa de calidad Y todo eso Pero pues yo lo sé Pues hay gente a la que sí le llega a interesar Rayos Es que El rollo es como Tener un Tema en sí O sea Y he conocido varios He escuchado varios Y hasta ahora no he producido Pero Bueno, sí Pero no Pero tienen a A ser como Enfocados a un tema Y todos Sí Los podcast Que siempre tienen un tema Se basan ahí Pero Pues son algo relativamente nuevo Y que está agarrando como que Mucho Mucha popularidad En La sociedad mexicana ahorita Bueno, en Latinoamérica Porque antes Existían los podcast Pero eran súper comunes en Estados Unidos Y ya con mil oyentes O con mil viewers O sea Es muy diferente el apoyo Que se le da al Influencer O cualquier persona Que comienza proyectos como esto Porque en Estados Unidos Creo que Ahorita los podcast Así más grandes que he visto Creo que llegan hasta como Veinte mil oyentes Una cosa por ahí Dile ¿En Estados Unidos O en México? Ajá Bueno, en México también Bueno De habla hispana No sé Si están de México De dónde Pero También También en México He visto ya de Diez mil Mil Sí, ya he visto Ah, no, es que sí hay varios ¿Eh? Ah, en la No, o sea Por ejemplo En esta no En esta está empezando Creo que La que ahorita Es la app Más importante De podcast Es Spotify Bueno, más o menos Ahí es donde lo suben Pero pues no les pagan Ni nada O sea Sí, no Ahí es a pura anuncia O sea Como que se volvió De repente Es que se volvió Como que de repente Todos Ah, mira Hay que hacer un podcast Están jalando Estos güeyes Y es como que Ok, creo que las cosas No tienen que funcionar así Tienen que ser como que Ok, estás Creando contenido Buscas crear contenido Y ese contenido Es el que vas a vender Pues sí Pero Muchísimas Esta es la moda Hay que entrarle A ver si pega Y a veces no les pega Y terminan como que Perdiendo la inversión Pues sí Terminan perdiendo Las ganas La intención Toda la cosa Pero pues sí O sea Aquí como tú dijiste O sea Es como Hacer Si bien O sea A lo mejor Como que no me quiero encerrar En un tema Porque pues es como que Lo que de verdad No quiero hacer Pero O sea Sí tener como que Algún tipo de disciplina O algo por el estilo Y Y pues Y generar un estilo O sea Generar algún tipo de estilo Así de que Ah bueno Pues o sea O sea Entre las cosas que me gustaría Ok Pues sí Me gustaría Poder hablar algo en general Cosas por el estilo Inclusive Pues como había comentado O sea Una cosa así sencilla Como no sé Tuits Tuits de voz Pues una cosa así rápida Nada más Pues lo Lo platico Y pues ya lo subo ¿No? Pues inclusive podría Aquí grabarme Y pues Hacer algún tipo de blog O algo por el estilo Así como de No pues Esta vez fui aquí Y allá Pues así va el doctorado No sé Ya después Que Cómo va Este proyecto O algo por el estilo No sé O Ah miren Me enteré de esta noticia Y algo por el estilo Puede funcionar Pero Como que Todo es al inicio No sé Gracias por ver el video